¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. الله فوق الظروف في ظروف صعبة في حصار الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال ألا يعذبهم مع الإيمان ما في ألم ما في حزن ما في يأس ولا في إحباط أمرك بيد الله ما سلمك الله إلى أحد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه اتق الله لا تقلق الله مولود الله فوق الظروف في ظروف صعبة في حصار الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال ألا يعذبهم مع الإيمان ما في ألم ما في حزن ما في يأس ولا في إحباط أمرك بيد الله ما سلمك الله إلى أحد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه اتق الله يا الله لا ه ¡Ah! ¡Ah! Casi una foto se hizo un poco con del caram, ¿cierto? ¡Ah! 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 Ahah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Has un link para el canal? ¿No quieres ver qué es lo que te gusta? ¿Y eso? ¿Qué es lo que te ha gustado por ti si te ha gustado? ¡Ey! ¿Que te ha gustado? ¿En serio? ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! ¡En serio! ¡AIN! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ey! ¡En serio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amrk beid Allah Ma sallamak Allah ila ahad Ilayhi yurjaj al amr kullu Fajbudhu wa tawakal alayhi Attaq Allah ya La taqlaq Allah mawluud Allah fok az horof Fy horof saaba Fy hsar Allah azawajal qal Men عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة يا معاذ ما حق العباد على الله اذا هم عبدوه قال الا يعذبهم مع الايمان ما في علم ما في حزن ما في يأس ولا في إحباط Amrk beid Allah Ma sallamak Allah ila ahad ilayhi yurjaj al amru kullu Fajbudhu wa wakkal alayhi Ittaki Allah ya Ma sallamak Allah ila ahad Anchi Anchi gambaallofu yanchi fotoolek argeeni laykataregi ma Gorosha Gana gana salsashi takata ya lu gueifreindal English No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı 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 M.K. ¿Qué te ha fijado? ¿Qué te ha fijado en un canal? No, no, no me vas a ir. Si, no te ha fijado en un minuto. ¡Nos mero! Pues, no te ha fijado, no te derrro a guardar el dissolveillo. ¡Tú, ¿Cómo que te traje? ¡Tearde su mente! ¡Qué te traje, te da esto! ¡Te traje! ¿Eso es tan importante para que te traje? ¡No, ¡Drom permanently! No, no. 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 No, no.